La Criatura Bebé Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Hoy día yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame Me aguante la pena y tocame Jueve tu juego y lo ganes, ye Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, ye, ye con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame Báilame, ye, 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 ye Nacho Báilame, el capitán Yandé Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings B.V., Nacho DraftKings, baby Yeah, yeah, yeah yeah Yeah, yeah yeah ¡Gracias!